Música Dentro del espejo estás tú! Música 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 Os quería desear que tengáis un fin de fiesta de este aniversario de los 50 años de la biblioteca, pues que sea genial. Felicitar a la gente que trabajáis en la biblioteca, felicitar a los usuarios y felicitar al pueblo por esta actividad increíble y cultural que desarrolláis. Música 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 Gracias.